Esto es Raza Mundial Lo he vivido, lo he pisado, lo he mirado, lo he olvidado He escuchado por algunos lados, la voz de mi vieja que me ha llamado Quiero volver a currúcame en sus brazos Los errores y el tiempo han evitado El cariño del niño he quitado su abrazo Corredor frío lleno de lágrimas Bajo miles de escaleras volviéndome ácida Mujer realizado y a mi maima se mira con plácida Nacerá de nuevo una niña traviesa Cada vez menos más malvada Menos más cansada, espesa Me abro paso entre figuras siniestras Lo oscuro más hecha las piernas Maduro me quita las perchas Yo desesperado por ganar la batalla Rogándole a Dios o al diablo que no me quite la galla Pa' romperle la mandíbula a estas malditas pirañas Que me quieren arrastrar al mar En general me gusta nadar Me asusta la paz cuando estoy tranquila prefiero pelear Quitarme el party antes de la herida Prefiero arrancarme las cotas yo misma Antes de volver a llamarte mi amiga Pero mi instinto es suicida Te ayudo si te cortáis la muñeca Que en este mundo enfermo, mujeres fuertes sumamente hueca Te dejo la boca chueca como la mejor de las cocas Quiero hacerte el amor a las rocas Acariciar de las serpientes que hoy día se dejan tocar muy pocas Hoy será negro el barco en el que voy a navegar Navigar, navigar, navigar El perla negra ve mis banderas cruesas A soñar al mar, al mar, al mar El miedo sube por tus huesos y me pongo a cantar, cantar, cantar Pues hay mucho miedo de actuar Que necesito soltar El mundo te apuesto a mi crítica Pues solo a mi misma me mira explícita Y hace diferencia, mirada, sombría, de sonrisas A paso lento, tú vas deprisa Pido un momento, tú lleno quizás Me tomo mi tiempo, tú eliges tu misa Te miro y te siento, te plástico, matico, lo ácido Entre balas muchos se esconden Pues ese pedazo de fierro difícil que llena el vacío Que sientes al puizar el borde Esas ganas de lanzarte no se quitan al quitar el seguro Solo se van si estás seguro que tu niño interno ya no está en apuros Escucha con atención Los balazos en la población Los niños detrás del sillón Para evitar en segundo dolor Haciosos te gritan por hambre La jungla violenta regula el enjambre Pastera siniestra, perdona sus hijos por carne Como le cuento al pequeño de que esta bura me veo la salvada Me salve de la vuelta la cara de pura bola Quizás mi vida sin nada pa' más Me pregunto ¿De qué me sirve? Estar alejada a ser lo malo Si todos estamos elegidos Pasé en un puro camino Seré yo quien pueda darle vuelta al vestido Seré yo, seré yo, seré yo, seré yo, seré yo Hoy será negro el barco en el que voy a navegar El perla negra ve mis banderas, pues a zundear al mar El miedo sube por tus huesos y me pongo a cantar, cantar, cantar Pues hay mucha mierda cruda, mierda cruda que necesito soltar Vamos a dejar Ojalá en ti Gracias por ver el video.